El régimen de Daniel Ortega acusó formalmente al militante sandinista Marlon Sainz, conocido como Chino Enoch, de un presunto delito relacionado con narcotráfico. La acusación de la Fiscalía no especifica el delito del que se señala a Sainz, pero se presume que está relacionado al narcotráfico porque las supuestas víctimas son la sociedad nicaragüense, la salud pública y el estado de Nicaragua. Sainz, miembro del denominado sandinismo histórico, confesó haber participado en la represión a las manifestaciones cívicas de 2018 y en los últimos meses había sido públicamente crítico de la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo. El Chino Enoch cuestionó recientemente la eliminación del sandinismo histórico de las estructuras del Frente Sandinista y culpó de esta decisión a Rosario Murillo. Después de eso, el Chino Enoch denunció asedio policial en su casa y advirtió que temía por su vida y su libertad. Que producto de las circunstancias que hoy se presentaron, pues temimos por nuestra libertad, aunque miedo como tal, pues no tenemos. Y ya dije yo, si ahí están esas patrullas, me voy a ir a entregar. No he hecho nada, no ando en droga, no ando con armas, no me voy a escapar, no me voy a correr, no voy a agredir a un oficial para que después digan que por eso me pasó algo, ni tampoco me voy a suicidar porque no soy cobarde para correrle a las responsabilidades mías. Lo mío es revolucionario, pretendo la recuperación de los estatutos, principios, objetivos del Frente y el hecho que no esté de acuerdo con Rosario es mi derecho, ese mismo derecho me lo dan los estatutos del Frente. El régimen sandinista también acusó este viernes al excarcelado político y dirigente opositor de Masaya, Yubran Suazo, del supuesto delito de conspirar para cometer menoscabo en contra del Estado. La policía del régimen detuvo con violencia a Suazo cuando se encontraba en su casa, la madrugada del miércoles 18 de mayo. Antes de su captura, Suazo denunció el asedio policial en contra del sacerdote Jarvin Padilla, párroco de la Iglesia San Juan Bautista de Masaya, así como también en la vivienda de sus padres. Suazo fue encarcelado por primera vez por el régimen de Ortega y Murillo en 2018, acusado de cometer actos de terrorismo y otros delitos, pero fue liberado en 2019 bajo la controversial ley de amnistía. El obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, Monseñor Rolando Álvarez, denunció la noche de este jueves que la policía lo persiguió durante todo el día, incluso invadiendo la casa de sus familiares. El religioso narró que al final de la tarde, cuando se encontraba en la casa de una sobrina, les cuestionó a los oficiales de la policía por qué lo perseguían y le respondieron que ellos obedecen órdenes. El obispo anunció que ayunará de forma indefinida en protesta del asedio policial hasta que cese este hostigamiento. Mientras tanto, permanecerá resguardado en la parroquia Santo Cristo de Esquipulas de las Colinas, en Managua. A estas horas comienzo un ayuno a agua y suero indefinido hasta que la policía nacional a través del presidente de la conferencia episcopal o del vicepresidente de la conferencia episcopal únicamente me hagan saber que van a respetar mi círculo de privacidad familiar. La hija de la presa política, Nidia Barbosa, que pidió se omitiera su nombre, denunció este viernes que no la dejan ver a su madre, que está internada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Amistad Japón-Nicaragua. La hija de Barbosa dijo que no tienen información sobre el estado de salud de su madre y se enteró que estaba hospitalizada por terceros y no por las autoridades carcelarias. La familiar de la presa política aseguró que habló con el subdirector del penal, pero este le dijo que no tenía autorización para visitarla. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado recibió este jueves 19 de mayo el título de doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Costa Rica por su aporte a la cultura centroamericana y universal mediante su obra literaria y dedicó el reconocimiento a los presos políticos en Nicaragua. Ramírez recordó su exilio en Costa Rica durante la dictadura de Somoza y agradeció a este país por recibir a quienes huyen de la represión en Nicaragua, además de hacer un llamado a los nicaragüenses a permanecer unidos, sin importar el país en el que se encuentren. El escritor se encuentra en el exilio acusado por delitos fabricados por la Fiscalía, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que dictó una orden de detención. Quiero dedicarlo a los prisioneros políticos que de manera injusta y cruel sufren su cautiverio en las cárceles de la dictadura en Nicaragua. Pido a todos ustedes, los costarricenses, no olvidarlos y acompañar la lucha silenciosa que libra por una Nicaragua digna y justa y democrática. No olvidar que representa la causa de la libertad tan querida en este país.